Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estéis donde estéis, porque estamos llegando a la ceremonia de prega de premios. Soy Angela Basinger, soy veterinaria, trabajo para MSDE en Estados Unidos. Siento una enorme pasión por el enfoque One Welfare porque siempre me han gustado los animales. Me crié en una granja en Missouri, en Estados Unidos. Hemos tenido ganado porcino, vacuno, también aves, incluso teníamos un lago donde teníamos algunos peces y lo cierto es que hemos tenido cosechas de maíz para alimentar a nuestros animales. He trabajado en unidades de operaciones, de explotaciones ganaderas de gran tamaño, en explotaciones ganaderas en las que los animales podían salir a pastar y siempre he trabajado con animales toda mi vida. Mi carrera como veterinaria me ha dado la enorme oportunidad de trabajar sobre todo dentro de la ganadería con fin de alimentación. Trabajo con ONGs, con legisladores, con ganaderos para poder mejorar el bienestar animal a todos los niveles. Conocí a Rebeca hace unos años, en 2019, en una conferencia sobre ganado porcino. La presenté y aprendí mucho más sobre el marco One Welfare. Esto hizo que continuara mi formación en esa dirección porque quería saber más sobre la interacción animal-humano dentro del entorno. Quizá ayer vieron mi presentación, hablé sobre el impacto que tiene el vaciado sanitario en la industria porcina en los veterinarios. La plataforma One Welfare es muy importante y como han visto en todas las presentaciones, todo el mundo está empezando a darse cuenta de lo importante que es este marco porque facilita el bienestar animal y humano para el futuro. Por ese motivo es un placer apoyar a aquellos que trabajan en la misma línea dentro de un modo holístico y multidisciplinar. Las sesiones fantásticas además han recibido el sponsor de MSD porque queremos apoyar a los líderes y a los estudiantes que serán los líderes del futuro para mejorar One Welfare. Y por eso, dentro de las sesiones fantásticas, no había preguntas. Pero queremos que estas ceremonias nos permitan demostrar el cariño que le podemos mostrar a las mejores presentaciones que hemos visto. Pero antes de seguir con nuestra ceremonia de premios, quiero empezar gracias al Comité Científico, pero cuáles son los que han ganado en póster y en presentación oral. Estos son los premios que da Kavi y que incluyen uno de los ejemplares del libro del marco One Welfare, que de hecho ya deberíais tener. Y además van a recibir una serie de libros de información interesante que os inspire en el trabajo. No quiero perder más el tiempo porque empezar a abrir sobres para que la gente sepa quién ha ganado. Bueno, en realidad tenemos dos ganadores dentro de la sección póster. Bueno, vamos allá. Ha habido un empate, por lo que tenemos dos ganadores para mejor póster. El primero, no voy a leerlos en orden de ningún tipo. Tenemos la percepción de los trabajadores de equidos de Jessica Burrich, de la Universidad de Nottingham. Y el segundo ganador, tenemos el control de las experiencias de control de población en Bogotá, de José Alexander Estepa Becerra, de la Uni Agraria en Colombia. Bueno, hay que darle un aplauso virtual a los dos ganadores. Queremos ver cómo estos estudios y estos proyectos siguen avanzando. Pero bueno, ahora toca el turno al siguiente premio, el premio a la mejor sesión oral, a la mejor presentación de la sesión oral. En este caso, tenemos un ganador y el ganador de este premio es la formación asistida por animales en infancia en la época de COVID-19 de Kathy Shao, de la Universidad de Hong Kong. El trabajo es increíble. Hemos aprendido mucho de los métodos utilizados y además quiero aprender mucho más en el futuro sobre esta actividad. Gracias y felicidades. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las sesiones fantásticas. Y sin perder ni un segundo más, tenemos no tres ganadores, que sean uno primero, segundo y tercero, sino que tenemos un empate en el segundo y uno que gana la medalla de oro, por decirlo así. Vamos a ver quiénes son y voy a empezar sin perder más tiempo. No, no. Empezamos. Os los voy a presentar y luego voy a plantear preguntas. Si tenéis preguntas, podéis también incluirlas para poder plantearlas en esta sesión a los ganadores. Primero, segundo ganador, segundo, que va a ser la perspectiva de los osos desde Colombia, presentado por Leonardo Arias Bernal de Uni Agraria Colombia. Bueno, Leonardo, felicidades por ese segundo puesto. Leonardo, por favor, ¿puedes contarnos un poquito más sobre cómo has trabajado? Habías dicho que éste era una especie que hacía de paraguas, ¿no? Que si le iba bien, pues al resto de la gente en el mismo entorno les va bien. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre cómo se es en estas especies que nos da una idea de cómo está todo el entorno? Claro que sí. Hola, muchas gracias a todos. Fue fantástico haber participado y sobre todo con este tipo de presentaciones. Me acompaña precisamente nuestro protagonista en la ceremonia que se llama Sue y fue uno de los osos que pudimos marcar. Realmente hemos trabajado con las comunidades y hemos trabajado en torno al mantenimiento de la salud de las poblaciones silvestres en un parque muy cercano a Bogotá que se llama Chingaza. Este es un proyecto liderado por un grupo de biólogos investigadores de la forma como ellos están desplazándose a lo largo del parque y esas interacciones que hay con las personas y con los pobladores adyacentes. Entonces hemos venido trabajando en torno a concientización, hemos venido trabajando en torno a las dinámicas poblacionales y sobre todo en el estudio de la salud y sobre y esas especies de pronto domésticas que interactúan directamente con las especies silvestres. Entonces, muchas gracias a todos. Estupendo, pero a ver, cuéntame, ¿hay alguna parte de tu investigación o de tu proyecto que no has podido contarnos pero que ahora nos te gustaría contar? Porque no tenías suficiente tiempo la presentación. Claro que sí. Sí, hemos tenido hallazgos muy interesantes de enfermedades que están circulando dentro de estas poblaciones de osos silvestres y también esa interacción con algunos pobladores, el tema de cómo de una manera u otra mediante estos proyectos de educación ambiental han favorecido a las poblaciones. Hemos visto un declive que hay entre las agresiones de la población hacia los animales y desde ahí hemos estado trabajando. El proyecto continúa, el proyecto vamos a colocarle más collares a más animales. Por la situación de pandemia pues nos tocó hacer un receso pero ya estamos retomando nuevamente toda la investigación y pues finalmente esperamos en dos años tener una cobertura del 70% del parque. Gracias, buena respuesta y buena información y respuesta a la que nos das. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a anunciar al siguiente que queda en segundo lugar. Nuestra segunda medalla de plata de la jornada es la segunda, segundo lugar que tiene que ver con la presentación sobre el comercio de carne de gato y perro de Karen Krukeia y Alex Montenau. Y cuento con los dos, así que es una gran oportunidad para plantearos preguntas. Aquí estamos. Muy bien. Pues en ese caso, contadme ¿qué es lo que hizo que quisierais trabajar en este proyecto? Es verdad que habéis comentado algo en la presentación, pero exactamente ¿qué hizo? ¿Cuál es la pasión que os llevó a este proyecto? Bueno, creo que es una respuesta fácil, ¿no? Bueno, habéis visto la presentación, imagino, y es terrible. Las imágenes son terroríficas, por lo que claramente queríamos que esto se acabase, desde el punto de vista de la organización, pero también por nuestro propio interés personal, porque ese es nuestro compromiso, acabar con este comercio de una vez por todas. Y básicamente es que es horrible evitar que estos animales sufran ese horror durante todo el proceso de este comercio. Me parece que ese horror es motivación suficiente si no hay otra motivación aparte, ¿no? Ya lo comentamos en la presentación y en el póster, es la motivación para plantearlo, pero es que hay un impacto a todos los niveles que hace que realmente este sea un proyecto dentro del concepto One Welfare. Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Queremos que se acabe. Y teniendo eso en mente, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar para poder acabar con esta situación? Bueno, Karam va a responder aquí, porque él es el encargado de la campaña política dentro del proyecto. Esta es una de mis motivaciones, porque yo tengo gatos y perros. Pero tal y como ha dicho Alex, el sufrimiento es extremo, el daño al medio ambiente es extremo. Sentimos que esto facilitará el que el mundo sea mejor para humanos y animales. Hay que seguir trabajando a nivel gubernamental. Necesitamos que las plataformas internacionales hablen de los riesgos que esto supone. Hay que hablar de los riesgos de este comercio. Y tenemos que seguir hablando con actividades frecuentes, facilitando que tengan en estas provincias, por ejemplo en Camboya, que tengan otras opciones de ganarse la vida. Hemos también tenido algunos anuncios que haremos en breve que son emocionantes. Trabajamos con regiones y ciudades para ofrecer una base científica, pero también otros aspectos dentro de la campaña. Y tenemos la seguridad de que si trabajamos todos juntos con la comunidad y con los gobiernos, podremos conseguir acabar con este comercio. Bueno, es que es admirable. He estudiado un poco sobre el comercio de carne, de perro y gato. Y lo cierto es que cuando hicisteis la presentación me resultó interesantísimo el tema. ¿Hay algún tipo de esfuerzo? Bueno, seguro que sí. Sí, pero quiero decir, ¿hay esfuerzos concretos para cambiar los comportamientos a través de campañas de formación dentro de las comunidades? Sí, sí. Trabajamos con la gente, generamos mensajes que se divulgan con frecuencia, hablando de la crueldad del comercio, de los riesgos para la salud que representa. También para aquellos que comen la carne de perros y gatos sepan los peligros. Hemos creado ya en el pasado campañas para que aquellos que trabajan en el comercio entiendan lo que está pasando y queremos que el gobierno participe activamente. Estamos viendo cada vez más, porque hicimos un estudio hace tres años en el que había al menos un 6% de personas en Vietnam que comían este tipo de carne. Y las cifras se han reducido en estos tres años. Así que el mensaje poco a poco se divulga. La gente cada vez es más consciente de los problemas, las dinámicas, se entienden mejor. Entienden qué es lo que le pasa a los animales y que lo que le pasa a los animales nos afecta a todos nosotros. Son más conscientes de la situación y, por lo tanto, son más sensibles a la hora de hacer algo al respecto a los países donde tiene lugar este comercio. Solo tengo una pregunta más. ¿Cuál es el nombre de tu perro? Maika. Esta es Maika. Tiene tres años. Vivía antes en la calle. Cuando trabajo, la miro y pienso, todos esos perritos y gatos. También tengo gatos, dos, ¿eh? Y siempre pienso en ellos. No quiero que nada malo les pase. Yo no quiero que ningún perro ni ningún gato pase por algo así, la verdad. Tienes una perra preciosa. Bueno, pues, felicidades. Habéis hecho un estupendo trabajo porque sois el segundo o segundo puesto, pero MSD va a dar una pequeña ayuda financiera. Os las puedo mostrar. Cada uno de vosotros recibiréis 350 dólares por las presentaciones que habéis dado durante la conferencia. Así que muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Queremos dar las gracias a la organización y a los sponsors, incluyendo a MSD, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, siguiente. No perdamos tiempo porque ¿quién se ha ganado el primer puesto? Pues el primer puesto en presentaciones de las sesiones fantásticas. Bueno, en primer puesto. Bueno, número uno. Hablando sobre la situación de los equidos en Pakistán y las minas de carbón, para poder entender el enfoque One Welfare, tenemos a Said de Brook, Pakistán. Bueno, queremos darte las felicitaciones porque has ganado. Tenemos preguntas que plantearte. Si tuvieras la oportunidad de seguir trabajando en este área, ¿qué harías teniendo en cuenta el programa en el que has trabajado? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. No hemos podido conseguir toda la información que queríamos porque nos faltan respuestas. Pero queremos saber... Mucha gente está curiosa por saber por qué necesitamos un enfoque One Welfare. En cuanto tengamos la oportunidad, querríamos seguir estudiando. Si los seres humanos no reciben determinadas ayudas para su bienestar, ¿cuáles son los obstáculos para que esto pase? Y si los animales no son tratados adecuadamente, pues también necesitamos seguir investigando para poder entender cuáles son los obstáculos que impiden que se les trate adecuadamente. Y queremos trabajar también en eso. Sabemos que algunas de las partes interesadas que han participado en el estudio y que hemos mencionado, de hecho, en la presentación... Bueno, pues para ellos el estudio se puede continuar para entender mejor el cómo y por qué sucede esto, cómo se puede apoyar este enfoque inclusivo de One Welfare. Bueno, la verdad es que toda la información que portaste sobre las condiciones de vida, el entorno, tanto de humanos como de animales en estas minas, existe. Existe, porque, bueno, a ver, ¿qué tipo de programas de formación queréis desarrollar para seguir con el proyecto? Trabajamos en esta área, efectivamente, pero en el pasado hemos trabajado con los propietarios de los animales. Tenemos a estas personas, pero entendemos que quizá el bienestar de los animales depende del propio bienestar del dueño del animal, porque trabajan conjuntamente en el mismo entorno. Si el propietario recibe una buena dieta, un salario adecuado, tiene las condiciones necesarias para trabajar y vivir, pues podrá ofrecerle unas mejores condiciones a sus animales. Entonces, lo que vimos fue que el bienestar del propietario depende de todos los factores que tenga, por ejemplo, los servicios que necesita, el equipamiento que necesita. Si no tiene este tipo de servicios y equipamiento, pues hemos visto que hay una asociación de mineros del carbón, que son personas, los propietarios de las minas que tienen dinero, que pueden hacer lo que necesitan, pueden contribuir. Y si contribuyen, pues las cosas cambian, pero no lo hacen. Entonces, hay un departamento ahí que debería estar ofreciendo, el de recursos humanos, ofreciendo estas ayudas a los humanos propietarios de sus animales. Pero, como he dicho, trabajamos con los propietarios. Trabajamos con los que ofrecen los servicios, los veterinarios locales, mejorando sus capacidades, mejorando las comunidades. Y tenemos un plan, y ya ha empezado este plan, ya está en marcha, una serie de diálogos y conversaciones con los activos clave, con los ministerios gubernamentales, los que tienen que ver con animales y humanos, y los sindicatos para poder seguir avanzando en esta dirección. Muy bien, bueno, eres el gran ganador dentro de la conferencia One Welfare. ¿Cuál es el consejo que le darías a otras personas que quieren hacer presentaciones en las conferencias de One Welfare del futuro? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que existen, hay lazos estrechos que creamos cuando estudiamos el bienestar del ser humano, del animal y del medio ambiente. Mi sugerencia sería ser valiente, analizar estas relaciones, intentar ser neutral a la hora de hacerlo e intenta encontrar las recomendaciones clave. No buscar algo, porque hay sugerencias muy buenas, ¿no? Busca opciones concretas, información clave y recomendaciones para que todo el mundo pueda entender a un nivel mucho más amplio cuáles son las relaciones y correlaciones del concepto, para que podamos mejorar la colaboración. El estudio lo que quiere es dar apoyo a las evidencias para así poder entender todo el concepto One Welfare. Esto nos ayudará si conseguimos información adecuada y la presentamos de un modo que todo el mundo pueda entenderla. Totalmente de acuerdo. Es un consejo estupendo. Y como ya saben, porque eres el primer ganador, pues has ganado mil dólares. Que no va a ser dinero del Monopoly, lo prometo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con el premio? Bueno, sé que no es suficiente como para ir a Disneylandia, pero ¿qué quieres hacer con ese dinero? Ni siquiera me lo había planteado, la verdad. No pasa nada, lo entendemos. Es un placer pedir un aplauso para todos nuestros ganadores por unas presentaciones excelentes, por la información que nos han dado. Muchísimas gracias y quiero dar las gracias también al comité de organización porque esta conferencia no habría sido posible sin vosotros. Ha sido increíble. Así que voy a dar ahora turno de palabra a la doctora. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Ha sido una ceremonia muy interesante y a todos por las presentaciones y muchas otras presentaciones también que han sido excelente e impresionantes con la respuesta además que hemos tenido de esta conferencia. Es un placer para mí ver todas estas conexiones, todas estas redes, estudios de muchísimas universidades, de muchísimos centros de investigación que están trabajando para implementar muchas iniciativas a nivel internacional y nacional, también creando políticas que funcionan. Ha sido muy bueno ver una representación a diferentes niveles del mundo. Tenemos el mundo académico, ONGs, políticos, una buena mezcla también el sector y Ángela también. Hemos tenido una buena mezcla de representantes en esta conferencia que muestra una energía muy importante del concepto de One Welfare, lo que es muy bueno. Creo que, bueno, llevamos cinco minutos de adelante, pero creo que vayamos a pasar a la parte del cierre. Quiero invitar a todos mis compañeros a Tuma y van a unirse a mí en este acto de cierre porque estamos cada vez convirtiéndonos más en una familia global. Hemos hablado en la pausa y nos hemos dicho en qué zona horaria estamos, pero estamos en zonas horarias completamente diferentes, unos a las tres, otros a las cuatro, unos a las nueve, otros a las nueve de la mañana. Es un poco caótico, pero es increíble que hayamos podido estar juntos de esta manera. Incluso la pandemia, incluso aunque ha tenido efectos negativos, pues tenemos que valorar el hecho de habernos podido juntar. Tengo una pequeña presentación para estar segura de que no me olvido de nada de lo que quería recordar. Voy a compartir con vosotros la pantalla para que la veáis conmigo. Bueno, es un día muy emotivo para mí a nivel personal porque he trabajado en esto durante mucho tiempo, pero es una presentación sobre el acto de cierre. Hemos visto en esta conferencia seis sectores, seis equipos diferentes. Es un poco difícil porque hemos cubierto muchísimos temas, implicaciones sociales del bienestar animal, que afecta a diferentes temas, cría de perro, animales de trabajo, comunidades, incluso temas que tienen que ver con el género y la igualdad, que muchas veces no se debate en el contexto del bienestar animal y humano y que es muy relevante e importante y así lo han mostrado muchos ponentes. Hemos hablado de animales de granja con sus interconexiones, su debate y esa sesión que quizá ha tenido más comunicaciones, hemos recibido más comunicaciones. Ha sido muy interesante en este sentido. También que en el primer día no recibimos tantas comunicaciones, quizá el link no era tan popular como otros. Y después tres temas, otros tres temas que hemos cubierto en la sesión de hoy. Hemos seguido con este marco de One Welfare, que quizá es la parte final, con intervenciones asistidas por animales y con iniciativas que van también a un nivel de implementación y a un nivel político que muestra este esfuerzo del mundo hacia un trabajo para obtener estándares, lo cual es también importante en la industria. Este marco, este enfoque está empezando a ser debatido de una manera más profunda y tenido en cuenta entre todos nosotros, que es muy importante. También hemos visto que hay mucho debate sobre la biodiversidad y la sostenibilidad y el reto es que hay muchísimos países que tienen prácticas ilegales y está conectado con uno de nuestros ganadores, pero es clave realmente prestar atención a estas iniciativas. Ha estado muy bien nuestra ponencia, una de nuestras ponencias principales en este sentido y los mensajes que han surgido de ahí. No solamente tenemos que prohibir, sino buscar alternativas para reemplazar estas prácticas en las diferentes comunidades y realmente queremos verlo finalizar. Después tuvimos una sesión sobre One Welfare y COVID, donde hemos tenido a nuestro ponente de Singapur para ver cómo se puede llevar a la naturaleza a las ciudades y mantener este equilibrio en muchos países, que realmente es algo que nos afecta. Cubriremos... Hemos cubierto estos dos días, pero quiero llamar la atención sobre las sesiones fantásticas, las sesiones nuevas. Para aquellos que me conocéis, sabéis que me gusta la innovación y cosas nuevas y probar lo que es nuevo. Pero cuando vi esta posibilidad de estas sesiones fantásticas de One Welfare, me di cuenta de que era una buena manera de comunicar temas y que sería interesante llevarlo al concepto de One Welfare y presentar trabajos de manera atractiva y que la gente entendiera cuáles son los retos y las interconexiones verdaderas. He visto muchísimos investigadores aquí que nos han traído sus presentaciones de diferentes maneras, que ha sido algo refrescante para las sesiones. Sé que vosotros os lo habéis pasado bien haciendo las presentaciones de una manera un poco diferente, no solamente de manera habitual o tradicional, formal, que normalmente estamos acostumbrados en las conferencias. Yo creo que era importante traer algo un poco más actual y que nos hiciera pensar que nuestras comunicaciones en ciencia pueden ser comunicadas de una manera diferente al público. Me gustaría invitar a mis compañeros para que, bueno, pues den un poco de resumen de lo que hemos hecho en la conferencia. Sí, intentaré resumir algo de las sesiones, lo que siempre es un reto. Voy a simplemente resumir un poco lo que hemos hecho en estos dos días, pero antes quiero dar las gracias a todos los que habéis participado. Ayer empezamos con un debate sobre el concepto de One Welfare en la Unión Europea y en el marco de One Welfare. En la primera sesión hablamos de la relación entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente, con una atención especial en los equidos de trabajo. Esa fue la sesión. Claramente identificamos las necesidades y las relaciones que tienen un impacto en cada uno de los elementos. Hay muchos retos en los que nos tenemos que centrar, sobre todo en relación al medio ambiente y la importancia de la percepción humana sobre el valor de los animales. Por ejemplo, el comercio con la piel de burro. Nuestra segunda sesión se centró en aspectos que tienen más que ver con el desarrollo agroalimentario. Es un trabajo en el que he participado. Hemos hablado de sistemas alimentarios sostenibles y las evaluaciones que son necesarias para una práctica de gestión futura. Hemos hablado también de sistemas de producción en comunidades, cómo podemos ayudar a las comunidades a la vez que protegimos a los animales. Es una tarea que no es sencilla, pero tenemos que tenerlo en cuenta también las diferentes regionales y los impactos medioambientales de diferentes enfermedades a las que nos enfrentamos. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas durante la pandemia, que todo esto tiene efectos en nuestros sistemas, ya seamos humanos o seamos animales. También hemos hablado de los efectos psicológicos de acciones humanas que tienen que ser tenidos en cuenta y el tema de la resiliencia en el sistema alimentario también es algo que tenemos que tener en cuenta. La tercera sesión ha sido sobre la conexión entre el maltrato animal, esta conexión de diferentes situaciones y su impacto en los ciudadanos y en las personas y animales más vulnerables. También ahora tenemos más conocimiento para saber cómo podemos actuar cuando nos enfrentamos a una situación como esta o que esté directamente relacionada con algo así. También la colaboración ha sido un elemento fundamental para implementar este concepto. Necesitamos también una visión más multidimensional y cada vez hay más evidencia de que esto es posible. En diferentes entornos, sin importar las diferencias culturales, las especies, esta colaboración en la investigación para medir los resultados es clave para mejorar la salud y el bienestar animal, humano y medioambiental. Algunos estudios muestran el impacto del tema del género y creo que deberían de prestarse más atención en el futuro para asegurarnos que nos dirigimos o que abordamos los segmentos de población adecuados. En general diría que cuando me he estado fijando en el evento durante este día de ayer, creo que One Welfare es un concepto todavía nuevo. El bienestar animal, el bienestar humano y el medioambiente es algo que ya conocemos en su propio dominio, pero One Welfare expresa en sí mismo un enfoque integrado para poder evaluar todos estos impactos de una manera sostenible. Son todos temas que tenemos que tener en cuenta a la vez que tenemos en cuenta los factores sociales, políticos y económicos de todo esto. El concepto es un concepto holístico que nos presenta retos que no pueden asumirse de manera aislada. No es simple. En 2016 que tuvimos el primer evento, el concepto de One Welfare tuvo que ser explicado a las personas a las que invitamos al evento, incluso aunque eran parte de nuestro sector y trabajaban de manera internacional. Al mismo tiempo que trabajábamos en conferencias iniciales, Rebeca y otras personas en el mundo trabajaron para expandir el concepto en todo el mundo. En consideración a estos dos días que hemos pasado y al trabajo que hemos hecho, creo que el trabajo que será en el futuro será prometedor. Ahora que hay cada vez más gente que entienden el concepto y que están participando activamente para mejorar los resultados de los retos dentro de las comunidades en todo el mundo es lo que necesitamos para hacer un cambio en la sociedad. No solamente un enfoque competitivo de factores individuales aislados. Quiero dar las gracias a todos los participantes esta semana, sobre todo ayer, que fue el día que yo se suponía que tenía que resumir aquí, pero quiero dar las gracias a todos por su visión de One Welfare. Y espero de verdad que la próxima conferencia sigamos difundiendo información e incluso encontrándonos en persona físicamente con los mismos sentimientos. Muchas gracias. Gracias por este resumen. El reto de este concepto al principio era el de compartirlos. Es una de las razones por las que el marco de One Welfare se creó, porque para mí era una manera de explicar cómo el concepto encaja en diferentes sectores y que prueba que mucha gente entiende cuáles son las necesidades concretas. Pero les falta esta visión holística muchas veces. El marco es importante para entender la conexión que pasa en nuestro trabajo y replicarla quizá en otros sectores que abre un poco la visión y este paraguas que ha sido tan visual y tan bonito de ver. Muchas gracias por el resumen. Es un reto siempre resumir todas las cosas que se han dicho y estoy impresionada por todo. Me gustaría invitar también a otros compañeros para ver si pueden dar también un resumen del día número dos. Y Ann, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este resumen del día uno. Bueno, yo no he podido ir a Burgos. Estoy en casa, pero es por la noche. No tengo jet lag, pero estoy trabajando por la noche. Quiero dar las gracias a todos a pesar de estar trabajando desde diferentes zonas horarias. Pero hoy hemos empezado hablando de espacios urbanos y su relación con la naturaleza. Es un proceso que afecta a miles de personas, sobre todo en la pandemia. Hemos visto una necesidad de aumentar los espacios verdes. Sabemos que los gobiernos necesitan financiación para la conservación y la expansión de estos espacios tan importantes. En nuestras presentaciones orales y en las sesiones fantásticas hemos hablado de fauna salvaje y fauna doméstica durante la pandemia y las restricciones. Hay una necesidad de asegurar que las necesidades de los animales se ven satisfechas y las de las personas, sobre todo por la relación y el impacto que tiene la relación de los humanos y los animales. Hemos hablado también sobre el papel de los equidos de trabajo que transportan diferentes productos alimentarios y madera, agua y demás y la necesidad que hay de mejorar su bienestar y de los humanos que dependen de ellos, también del entorno en el que se desarrolla. Hemos hablado también de esta unión entre los animales y los humanos en el contexto de las restricciones y cómo es necesario apoyar todo este proceso. Pat Turner nos ha contado su visión sobre los animales de laboratorio y de las personas que trabajan con ellos dentro también de los centros de investigación y más allá para mejorar la situación y maximizar los beneficios. Necesitamos asegurar diferentes alternativas para implementar las prácticas de manera mejor. También hemos hablado con las Black Mambas directamente sobre la importancia de dar poder a las mujeres y capacitación a las mujeres en una situación completamente y una sociedad patriarcal. El trabajo que hacen levantándose por las mañanas sin saber a quién se van a encontrar es un ejemplo para todas las mujeres del mundo. Necesitamos personas que trabajen en el terreno, personas que plantan árboles, profesores y educadores que van a los colegios formando a los niños. Sobre todo también saber que cuando nos enfrentemos a una catástrofe vamos a tener una colaboración adecuada a alto nivel. Pero ¿cómo conseguimos esto? Aquí tenemos héroes, necesitamos héroes, asociaciones, organizaciones, voluntarios, comités, grupos de trabajo, comités de ética para saber lo que se puede hacer en muchos momentos. Héroes, informes, informes, trabajos que necesitamos que parece siempre un trabajo que no se acaba pero que lo necesitamos. Lo que tenemos que hacer es trabajar sin vernos sobrepasados en nuestro trabajo diario para conseguir también los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Todos podemos hacer cosas como reciclar, participar en foros, dejar en coche, ser voluntarios en algún sitio, reduciendo nuestra huella de carbono, por ejemplo, mediante una conferencia virtual. Todo esto lo hemos hecho bajo el concepto de One Welfare. Y no solamente aquí, sino para aquellos que realmente tienen un impacto en este mundo y que pueden tener o que pueden lograr el cambio. Ha habido presentaciones sorprendentes, incluso una historia desde el punto de vista de un oso, de un animal, dentro de un contexto que pretende mantener la sostenibilidad medioambiental. También las redes sociales, los medios tienen un papel que a veces no se logra. El mensaje es que nos aseguremos de que nuestras buenas intenciones se convierten en acciones. Y en nombre de Dale y todos los miembros del Comité Científico, quiero dar las gracias sinceramente a la doctora Rebeca por habernos juntado aquí. Porque sabemos que nos conocemos hace tiempo, pero montar esta conferencia en un momento como este es muy difícil. Incluso en este momento de pandemia estamos a otro nivel. Contigo, Rebeca, tus contribuciones son fantásticas. Muchísimas gracias. Yo también tengo que dar las gracias a muchísimas personas, a vosotros por los resúmenes, por el apoyo remoto que me habéis prestado. Pero también hay muchísimas otras personas que han contribuido y han hecho esta conferencia realidad. He incluido aquí dos códigos que se pueden escanear. Si preferís, los podéis recibir email. Pero queremos de verdad recibir vuestro feedback para organizar la conferencia mejor la próxima vez. Es muy importante recibir el feedback y la información de personas de diferentes países. Estamos en diferentes culturas, en diferentes realidades, en diferentes zonas horarias, pero a la vez interconectados. Para nosotros es muy importante, por tanto, recibir ese feedback para saber que podemos ir construyendo ladrillo a ladrillo o grano a grano para construir este castillo o este paraguas de One Welfare, esta idea que queremos que mejore con el tiempo. Voy a dejar ahora esta parte, pero voy a cambiar al español. Si alguien lo entiende, por favor, que se ponga en el canal. Mucha parte del equipo es español. Entonces, bueno, primero me gustaría felicitar a todos los sponsors que sin vosotros no habría sido posible patrocinar esta conferencia. Cierto es que mucho del trabajo que se hace en mi organización, The One Welfare, lo hago yo de mi mano y lo patrocino yo. Pero una conferencia de este nivel es algo que ya me sobrepasa a muchos niveles. Entonces, realmente vuestro apoyo desinteresado ha sido realmente fundamental para poder construir esta conferencia y para poder también invitar a muchas personas que no podían cubrir gastos por los motivos que fuera para poder asistir de manera gratuita. Entonces, damos muchísimas gracias a los sponsors por haber facilitado todo esto, así como las tarifas reducidas para países de ingresos diferentes. Y eso es algo que me parece muy importante pensando en equidad a nivel mundial. Eventos mundiales realmente deben reflejar esas diferencias en diferentes partes del mundo. Entonces, me gustaría agradecer sobre todo a nuestros sponsors Oro, a MSD y a Compassion and World Farming. MSD ha sponsorizado nuestros Awesome Awards, como habéis visto todos, y Compassion and World Farming estuvo proveyendo todo el apoyo para que pudiéramos sponsorizar los países con rentas medias y bajas y todas las becas gratuitas que se han recibido. Nuestros sponsors, plata y bronce, han patrocinado el soporte técnico, audiovisual, etcétera, de la conferencia. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón a todos vosotros por apoyar una iniciativa que realmente es emergente, pero como espero que se haya visto muy necesaria. Quiero seguir dando las gracias también a nuestros colaboradores, que ha habido bastantes también, y aunque no han tomado un papel principal y tan visual, nos han apoyado de diferentes maneras. Tenemos a la Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria, que nos ha apoyado como parte del comité organizador con su experiencia realizando conferencias con veterinarios de salud pública a nivel nacional en España, así como al Colegio de Veterinarios de Burgos, que ha sido una ayuda fundamental, sobre todo en la organización a nivel local de Burgos, y ha sido una lástima no poder estar allí con Tomás Fisak en particular, que nos ha facilitado muchísimo las comunicaciones, contactos, etcétera, en Burgos. También a la Embajada Española por facilitar mucho las conexiones internacionales y conexiones a nivel de policy, ¿no? Entonces, también muchísimas gracias también, Rosana, por haber tomado el tiempo de participar y ayudarnos con la moderación. El grupo ASIS nos está ayudando con comunicación en idioma castellano. También les queremos agradecer mucho su apoyo, publicitando la conferencia en castellano y ayudándonos de esa manera. Los organismos locales, que obviamente no hemos tenido el gusto de celebrar, el Ayuntamiento de Burgos y la Oficina de Congresos, pues también nos apoyaron mucho a los inicios del Congreso para tener la sede, ¿no? Que era una sede excelente y privilegiada en frente de la Catedral de Burgos, con unas vistas increíbles que no hemos podido ver. Pero la sede estaba ahí reservada para todos nosotros. Y también el estudio de arquitectura, Tuvold, que ha ayudado mucho. Disculpadme. Ah, no sé si it happens to all of us. El estudio de arquitectura, Tuvold, que ha ayudado con el diseño mucho, el diseño gráfico. Calvi, que nos ha ayudado mucho con los premios para los posters orales y para las sesiones orales y para los posters. Disculpadme. Al final, termino como empecé. A la Universidad de Nottingham, que nos ha proveído un apoyo excepcional con una profesional excelente, una profesora de salud pública veterinaria, que ha sido parte del comité organizador y que realmente ha sido un apoyo imprescindible para llevar adelante esta conferencia. Y también a la organización For Paws, Fierfoten, por su apoyo con comunicaciones, alertando a redes y a diferentes medios de comunicación para que estuvieran al tanto de la conferencia y de la labor que todos nosotros conjuntamente estamos haciendo. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos nuestros colaboradores. Y también, por supuesto, dentro de los colaboradores, no queda mencionar a los músicos. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Ramiro, que nos cedió la pieza, que habéis escuchado todos en las sesiones Awesome, el extracto que se escucha ahí. Y también la pieza completa la podríais escuchar cuando terminemos como despedida. Y, por supuesto, a Mariano, que no lo habéis conocido, pero Mariano nos iba a dar un concierto en persona, en Burgos, a todos. Es un artista y una perla flamenca escondida en Burgos. Entonces, lo que habéis escuchado en los descansos son los discos de Mariano, de una mezcla que ha hecho con su guitarra flamenca, su arte, y nos ha introducido a música profesional, música tradicional española, rumbas, boleros y flamenco. Y también hemos tenido algunos tangos argentinos y uruguayos, que a los que me conozcáis, pues sabéis que me gusta mucho el tango. Entonces, era la combinación perfecta. Entonces, bueno, muchas gracias a Mariano por cedernos su música y su arte. Quiero felicitar también a la plataforma, al equipo de la plataforma Goveris, que nos ha estado apoyando para crear la página web y para crear todo el sistema de streaming, etcétera, que tenéis. Y, por supuesto, a Santiago y a Enrique, que han estado trabajando muy duramente para combinar todos los tipos de sesiones y colores y diferentes animales que he preparado durante la conferencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo detrás de los celones, que ha sido imprescindible para que la conferencia salga adelante realmente. Y también, al final, pero no por ningún motivo, sino en los primordiales ha sido también el secretariado técnico, con el que todos vosotros habréis contactado de una manera o de otra. Un secretariado técnico que realmente ha hecho un esfuerzo para crear una nueva organización Somos Eventos, gracias a Pilar, ¿no? Porque la organización inicial con la que contratamos el evento cerró por motivos de COVID. Entonces, disculpad. ¿Fue algo duro? Porque eso, pues tuvimos que hacer mucho trabajo extra. Es la emoción, simplemente. Fue algo, ¿no?, que tuvimos que llevar adelante. Y la verdad es que costó mucho, pero creo, creo que el resultado al final ha sido excelente. Así que, bueno, quería agradeceros vuestro apoyo, ¿no?, y vuestra bravedad, o bravura, vuestra bravura, ¿no?, por decidir en el último momento, vale, vamos a crear una empresa nueva y vamos a seguir apoyando la conferencia para facilitar que siga adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias también por creer en nosotros y en el concepto de One Welfare, que ha sido algo muy importante, ¿no? Porque a último minuto, pues habría sido complicado cambiar de nuevo toda la visión que tenía para esta conferencia. Entonces, bueno, muchas gracias. Y aquí sabía que iba a llorar, pero lo tenía que hacer. Entonces, bueno, todos tenemos retos y este era mi reto personal, ¿no? Conseguir dar las gracias a mi familia por todo su apoyo incondicional. Y, bueno, pues parte de la pandemia que hemos sufrido todos, no solamente yo, ¿no?, ha sido la distancia de nuestros seres queridos. Entonces, bueno, pues llevamos como, no llegamos años, pero bueno, año y medio sin vernos. Y, bueno, pues así es como nos hemos estado juntando a nivel familiar, ¿no? Incluso en la distancia, pues he estado recibiendo el apoyo, ¿no?, de todos ellos, de mi hermana desde su estudio de arquitectura de Tupor, apoyándome con el diseño gráfico y con preguntas realmente muy tontas de si le parecía que quedaba bien el ciervo conejo que veíais en las diapositivas o el cerdito o el gatito que aparecía, si el diseño era bonito o quedaba bien o se veía bien. Entonces, me han tenido mucha paciencia, ¿no?, todos ellos para darme sus opiniones y su apoyo incondicional sobre los gráficos que habéis visto y sobre todo el concepto y cómo he visualizado este congreso. Entonces, bueno, pues ahí tenéis a mi familia. Y hoy realmente no solo es el último día de la conferencia Welfare, sino que también es un día especial porque es el cumpleaños de mi padre. Así que, ¡feliz cumpleaños, papá! Bueno, entonces, dejamos las emociones. Agradezco mucho también a mis padres. Quería decir que agradezco sobre todo la oportunidad de tener una educación y unos valores éticos como los que tengo, ¿no? Que creo que son también la esencia del concepto de One Welfare. Y hemos escuchado en algunas de las presentaciones de la sección 6 lo importante que es la educación y el papel que tiene la educación dentro de nuestros valores. Y creo que eso es algo que todos debemos apreciar porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en el mundo. Y para mí algo importante es, si yo puedo hacer algo por facilitarlo y apoyarlo, me gustaría hacerlo. Entonces, cosas como esta conferencia realmente me parecen importantes para que no solo gente como yo no tenga ese privilegio, sino intentar compartirlo con otros y facilitarlo dentro del que pueda. Y bueno, pasando a la siguiente conferencia y ya cambiando un poquito las gracias, ¿no? Vamos a hacer un poco el paso. Y aquí tenemos a todos los compañeros de Colombia, ¿no? Entonces, durante los últimos años he estado, como os dije ayer, he estado viajando a muchísimos países y uno de los países que ha estado constantemente desarrollando nuevos proyectos, trabajos, conferencias, en One Welfare ha sido Colombia, un país que realmente, ¿no? Pues por muchos motivos diferentes, es un concepto que realmente ha resonado muy profundamente allí y han creado iniciativas junto a los compañeros de Latinoamérica como One Health Latinoamérica. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco imágenes, ¿no? Pues de todas las conferencias, visitas, bueno, de algunas, quizás no de todas, que he estado ahí en Colombia, ¿no? Empezando, pues por mi primera visita al centro de entrenamiento en Bogotá de la Policía Armada, ¿no? Un cuerpo importante donde aquí, como veis, pues el bienestar y el concepto de One Welfare, del caballo y el jinete, ¿no? Es algo imprescindible para ellos dentro de un cuerpo de policía. Entonces, bueno, pues ahí podéis, todos los que habéis estado en la conferencia, podéis ver las connotaciones de un bienestar que hay. Entonces, bueno, la batuta va a pasar a los compañeros de Colombia, a la región de Latinoamérica. Y aquí, pues bueno, quería avisaros que, si alguno estáis pensando en ir, que tengáis también un poquito de cuidado, porque va a estar al cargo la compañera Marianeli Callao, a la que le habéis escuchado ya hablar ayer en la Mesa Redonda, que está desarrollando una gran labor a nivel de educación y de investigación en Colombia. Ha creado ella un grupo de One Welfare de investigación, un grupo multidisciplinario, y ha desarrollado dos posgrados ya en los que está incluyendo educación sobre el concepto de One Welfare. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Porque no se han limitado a One Welfare, sino que también están ampliando la conexión a One Health. Y el proyecto de One Health Colombia se desarrolló y se integró con One Health Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí tenemos la conferencia en la que se creó, ¿no? El grupo de One Health Latinoamérica en una de las conferencias One Health Colombia. Y simplemente os quería avisar, porque si en Colombia llevamos a One Health y a One Welfare, y aquí tenemos a Marianeli, a la compañera Sheryl Stroud de One Health, y ahí estoy yo, pues esto es lo que pasa cuando juntáis a One Health y a One Welfare en Colombia. Así que, bueno, simplemente, animaros a que si esta conferencia os ha gustado, en Colombia será realmente un placer poder estar allí con todos. Y lo que hago es pasar a Marianeli Caillau Now para que nos hable ella de la sede que tienen allí y os introduzca a Colombia ella misma. Marianeli, por favor, dejo de compartir pantalla y te paso la palabra. Rebeca, muchas gracias. Muy emocionada también. Es, bueno, tal vez te lo mencionaba ayer, es muy emocionante y me siento muy feliz de ser parte, al igual que todos los que estamos presentes, de ver este sueño hecho realidad. Y, pues, has hecho historia y estamos todos acompañándote en este reto, haciendo historia en algo que se ha visto, se está trabajando en todo el mundo, en diferentes niveles, y, pues, que tiene una relevancia y una importancia, pues, grandísima. Para mí ese motivo de felicidad, un honor muy grande, compartir con ustedes la posibilidad de recibirlos en un par de años en Colombia y muy especialmente en una ciudad muy, muy linda, espectacular, muy conocida internacionalmente, que es Cartagena de Indias. Desde Colombia, pues, que tenemos siete zonas de climas diferentes, una zona cafetera muy desarrollada, de allí sale ese famoso café suave que se exporta a todo el mundo, con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y una biodiversidad inmensa, con la mayor diversidad del país más diverso en flores, es el primer exportador a Estados Unidos y el segundo a nivel mundial en flores. Tenemos 3.500 tipos de orquídeas, 1.300 tipos de mamíferos, 35.000 tipos de insectos, 14.000 de mariposas, 1.800 tipos de aves, para avistamiento de aves es una de las actividades favoritas, y con el número uno en diversidad de frutas, pues, estoy segura que les va a encantar. Tenemos el 10% del total mundial de vida silvestre, e igualmente, pues, bueno, muchísima oportunidad de conocer arte, cultura, música, entonces nos vamos de ese repertorio musical que nos trajiste, y bueno, vamos a introducirlos a la música caribeña, el baile, los carnavales, la alegría, 18 sitios proclamados como patrimonio de la humanidad, y sobre todo, la gente, y la amabilidad de la gente, y el amor por esa, y la convicción por esa interconexión entre el necesario bienestar animal con el bienestar humano y del ambiente. Por eso, para nosotros, pues, bueno, es un honor invitarlos a que nos acompañen en Colombia y en la ciudad de Cartagena. Teníamos unas imágenes que queríamos compartir con ustedes que creo que están por allí, y un pequeño video. A ver si logramos compartirlo. Bien, entonces, vamos a, yo le estoy recibiendo aquí la antorcha a Rebeca para este reto, este camino del One Welfare en el cual, entonces, pues, estamos participando todos nosotros, y allí tienen una de las imágenes de Cartagena de Indias con sus atardeceres espectaculares. Entonces, por eso, One Welfare presenta este nuevo, nueva conferencia en Cartagena de Indias. Tienen una, una panorámica de la ciudad, con su ciudad amurallada, con la, la parte histórica, el barrio de Getsemaní, que es un barrio bohemio, pero igualmente, pues, toda la, la parte de playas, las, las zonas que tiene un aviario muy, muy importante, pues, que está muy cerca de la ciudad, y igualmente, pues, entonces, todo lo que comprende una ciudad de carácter internacional, con su cultura, con su música, etcétera. Entonces, desde Uniagraria, pero desde las, todas las universidades y, pues, el cuerpo académico de nuestro país, les damos la bienvenida con ese grupo que se ha creado de One Welfare, desde aquí de, de Colombia. Les dejamos entonces con un video corto para que se den una idea de esto que les he mencionado hasta ahora. Colombia es el país más acogedor del mundo para visitar. En Colombia, check-in significa bienvenido. Y check-out significa vuelve pronto. Las bienvenidas incluyen sonrisas y puertas abiertas a cualquier lugar que vayas. Acá te reciben con un ritmo único. Bueno, realmente te reciben con más de mil. Solo imagina que más de mil novecientas veinte especies de aves te reciban con cantos y colores diferentes y que las ballenas te saluden saltando de emoción. Colombia es un país en donde su gente y su mezcla de culturas se mezclan con tu cultura. Dándote la bienvenida con un cantadito que encanta, que enamora y que te pone a bailar. Donde los pueblos te saludan desde sus balcones y donde siempre se cruza una cálida mirada con los que vienen de cruzar el mar. Donde el río más hermoso del mundo corre a saludarte con sus cinco colores y al lado del mar te sorprende una sierra nevada. Solo Colombia puede darte la bienvenida con la grandeza de los Andes. con el inexplorado Amazonas con una inmensa llanura de atardeceres un infinito pacífico que enamora y con climas que cambian de un lugar a otro. Visita Colombia el país más acogedor del mundo. Bueno, esto es un abre bocas para lo que queremos ofrecerles porque Colombia sí que es One Welfare y queremos que ustedes lo vivan, lo vibren y tengan esa experiencia con nosotros en la siguiente conferencia. Muchas gracias, un gran abrazo y bienvenida y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias María Nelly. Sin más demora os decimos adiós a todos y pasamos al vídeo de la despedida. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!